¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? Estoy rebalando ¿Dónde ya? Hay que atender Acá hay uno Voy por el frente ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? ¡Vale! ¡Buen kill! ¡Reload! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reload! ¡Ah! 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 No quería acuchillarlo, güey. El tren culiado está avanzando. Sí, tiene que salir completamente el túnel. Pero está cargando. Es un titán, dijo. Allá viene al fondo. ¿A dónde? Al fondo, al fondo, güey. Ah, lo veo, güey. Granada, pura granada. Oh, no te veo. No puedo, no te veo, ni uno. Oh, qué cagado. No puedo, no me gusta. ¡Ah! Amunición está casi cerca. Una, una. ¡Está fuera de las amuniciones! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Vamos! ¡Estamos en explosivos! ¡Ajú, güey! ¡Estamos en explosivos! la están llamando espérame espérame